Música Música Vamos a presentar una infección, una arteria en un cuerpo humano. Voy a infectar las bacterias, voy a infectar este cuerpo, y he estado dentro de 6 años, y sé que vamos a empezar con la infección. Estoy en el complementario sistema proteín, y mi función es guardar las bacterias en el cuerpo, y guardar las bacterias, y guardar las bacterias. Somos una parte muy importante en el sistema nuevo. Con el cuerpo es diferente. Venimos y comemos todas las cosas extrañas dentro del cuerpo. No importa si es. Somos creados en el cuerpo del cuerpo. En el cuerpo del cuerpo. Como las células de la infección. Soy una persona. Me y todos mis hermanos son los más rápidos. Somos muchos, pero somos pequeños. Y solo podemos comer una pequeña cantidad de bacterias antes de ir. En el cuerpo de la infección. Soy un macrophag. Me y mis hermanos son los más fuertes. Son los más fuertes. Tenemos granulocides. Pero podemos comer mucho más. Me danos. La función es crear especiales antibióticos para enfrentar bacterias. ¡Hey! ¡Here! ¡Here I am! ¡I ate a bacteria! ¡I have taken it here! I am a helper T-cell and my function is to recognize the bacteria he brought and make proteins to activate B-cells. I think it's a leprosy bacteria. Let's create proteins. Wow! Helper T gave me a protein and the B-cell and my function is to take proteins from the T-cell and create a specialized antibodies that can only fight this bacteria. I have to divide in two parts. One is the memory cell that carries the information in case the bacteria comes again and the other the plasma cell that produces antibodies. He is an antibody. His function is to fight this specific bacteria. We are the immune system. We are complex. Strange. We sometimes fail. But we kill the bacteria. Only for this time.